¡Qué belleza es la vida! Es estar enamorado Que uno quiera a su amada Y ella quiera a su amado Pero si a veces es un amor muy despreciado Pues prefiero separarme de ese amor Que estoy enamorado Ya llevo muchos años Que un día me enamoré Y ese amor era tan fuerte Que con ella me casé Pues ella me ha amado mucho Y yo la he amado también Pues ella me ha amado mucho Y yo la he amado también Ya mi vida va de paso No sé cuándo moriré Pues yo quiero irme primero Pues yo quiero irme primero Muerta no la quiero ver Pues si Dios me lo permite Primero me moriré Pues si Dios me lo permite Primero yo moriré Quiero moriré Quiero morirme primero No quiero ver muerta mi mujer Porque si ella muere primero Muerto en vida voy a ser